Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal, Fast de Rafael Amaya. Hoy con un super contenido, donde te estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 8. ¡No te lo pierdas! ¡Deja el arma, Casillas! Pero Aurelio dejará muy claro quién es el que reparte el plomo. ¡No nos podemos dejar madrugar por absolutamente nadie! ¡El Señor de los Cielos! Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal, Fast de Rafael Amaya. Hoy con un super contenido, donde te estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo de tu super telenovela, El Señor de los Cielos 8. Ahora, entrando en materia, hemos visto de que Ismael ha sido atrapado por la DEA. Y esto viene luego de que Aurelio se haya confiado de Colón, luego de que estos dos se hayan visto la cara de frente. Ahora Aurelio pagará los platos rotos de este avistamiento, donde su hijo Ismael será el único afectado conjuntamente con el Skinny, luego de que estos dos hayan casi escapado de las garras de la DEA. Al fin y al cabo, lo interceptan, lo acorralan y ahora se lo llevarán a Estados Unidos. A lo que Aurelio sabe muy bien de que esto no puede pasar, ya que si Ismael logra montarse en un avión, sabe que jamás lo volverá a ver. Ahora Aurelio tendrá que apelar a su contingente de hombres para poder salvar a Ismael antes de que éste sea interrogado por la DEA. Ahora veremos a ver qué es lo que pasa en el próximo capítulo de su super telenovela El Señor de los Cielos. Pero Aurelio sospecha de varias personas. Entre ellos está Fernando, quien ha estado coqueteando con su hija Rutila. Y es que ahora Aurelio tendrá que imponer su mando y tendrá que sacar todas sus garras para poder salvar a Ismael. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, déjanos tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. Hasta la próxima amigos.